La venta de vivienda nueva se ha estancado en cifras muy bajas por la falta de financiación a los promotores. Lo ha señalado en una entrevista en Radio Nacional el decano del Colegio Notarial de Cantabria, José Corral, que ha destacado los beneficios para el consumidor que está suponiendo la nueva ley de crédito inmobiliario. Lejos de las cifras precrisis, la compra de vivienda usada se ha recuperado, pero no así la nueva. José Corral señala como causa la falta de financiación. Son unos ratios de compra-venta que son más o menos normales. Donde vemos que hay un problema estructural todavía es en el tema de la vivienda de obra nueva, de los promotores. Todavía no estamos en unos ritmos que puedan ser normales, no diré ya que buenos, sino que puedan ser normales para un sostenible crecimiento económico. El decano del Colegio Notarial de Cantabria destaca los beneficios que ha supuesto para el consumidor la nueva ley de crédito inmobiliario. El comprador recibe información y asesoramiento días antes de la firma del préstamo. Acuden al notario ellos solos, sin nadie más. No hay ninguna presencia ni de la entidad bancaria ni de las gestorías, es decir, él solo. De esta manera estás a solas con el notario y como ocurre cuando vas a hacer un testamento, estás a solas con el notario y tienes la posibilidad de, en plena confianza, poder plantearle todas las dudas que tienes, además de recibir las explicaciones del notario. Al testamento tradicional las nuevas tecnologías han sumado el digital. José Corral aconseja dejar resuelta también esa herencia para cuando ya no estemos. Puedes tener un blog que tiene un valor económico o intelectual y que se lo quieres dejar, no a lo mejor a tu heredero, sino a una persona concreta que puede ser tu hermano, puede ser tu pareja, puede ser tu socio, lo que sea, y sea la manera de hacer un legado de ese bien o derecho digital y nombrar sobre todo un albacea que sería tu representante ante Facebook, ante Twitter, ante cualquier tipo de red social o para el blog, etc., que haga valer tus derechos cuando tú fallezcas. Y hablando de herencias, el decano del Colegio Notarial de Cantabria avisa a las parejas de hecho que, aunque estén registradas, la ley no les reconoce como herederos si no se recoge tal condición en un testamento.